¿Qué tal mi gente? Bueno, si hay una de las personas que se pueden salvar de la quema de este despido multitudinario de Sálvame que se va a producir en escasos días, el 23 como sabéis termina Sálvame, el día 7 de julio han estirado un par de semanas más, pues porque al final las cosas se están haciendo un poco a marcha forzada, un par de fines de semanas más para ese nuevo prime time que están preparando para los viernes, también, no sé si también con Sandra Larneda o otro programa distinto, ¿no? Entonces, dicho esto, una de las pocas personas que se puede salvar, no por lo bien que lo haya hecho Terelu, pero sí que es cierto que Terelu dentro de lo que es Sálvame, sí ha hecho mucho show, todo lo que queráis, ha defendido mucho a Rocio Carrasco, pero sí que es cierto que bueno, como presentadora y tal, o como colaboradora en fiesta, pues podría estar ahí, se podría tirar de ella, a lo mejor no ahora, pero si se le acabase el contrato pronto, pues bueno, dentro de dos, tres años, si hiciera falta algo, es decir, que digamos que tenía serias opciones de poder estar ahí, ¿no? Digamos que para mí lo más, digamos, despedible, por llamarlo de alguna manera, serían Jorge Javier, María Patiño, Kiko Hernández, eso para mí sería lo imprescindible que deberían estar fuera, ¿no? Ya luego podemos empezar a debatir que, bueno, hay que hacer Rafa Mora, que hace Frigenti, evidentemente, evidentemente, y muchos más, ¿no? Pero realmente esos son los primordiales, ya luego se podría hacer un programa con ellos, sí y no, ya podríamos estar más o menos de acuerdo, siempre y cuando la dirección les dijera, tenéis vía libre, aquí pinganillo no hay, libertad de expresión, lo que penséis, seguramente veríamos un Sálvame distinto, ¿no? Pero bueno, como no se está hablando de que vaya a haber un nuevo Sálvame, sino de nuevos proyectos, ha vestido Fashion Week y todo esto, todo estos rollos, pues bueno, sí que es verdad que tenía un poquito, digamos, Terelu, esperanza, o podría tener un poquito de esperanza en continuar en otro tipo de colaboraciones, como por ejemplo en fiestas, o que Ana Rosa quisiera que fuera colaboradora, lo vería raro, evidentemente, lo vería raro, pero bueno, nunca es descartable que con tantos movimientos que va a haber, ella sea una de las que, digamos, estén ahí un poco a la espera de si la llaman, ¿no? Porque al final no ha dejado de ser una presentadora, que sí que es verdad que se ha mojado con el tema de Rocío Carrasco, pero también es verdad que lleva un tiempo que no tiene nada que ver con ella, ni habla con ella, e incluso ha llegado a decir en Europa Press, cuando la han preguntado en un evento y tal, en la calle, oye, que yo lo que diga a los jueces, ah, no, tú no estabas con Rocío Carrasco, no, no, yo con lo que diga a los jueces, y nos quedamos un poco sorprendidos, eso fue ya cuando acabó el segundo documental, no sé si recordáis, que digamos que Terelu se acaba de enterrar un poco su futuro en Telecinco con lo que acaba de suceder, ¿no? Y os digo, lo que ha pasado, Terelu Campos alza la voz como nunca por cerrar Sálvame y denuncia maltrato de Mediaset, evidentemente aquí ya te has cargado, ya, aquí ya te has cargado, que ya no es cuestión de productora, ya es que si cualquier de las productoras de Telecinco o de Mediaset quisieran estar contigo, contar contigo, ya habiendo hablado mal de Mediaset, evidentemente no creo que tengas esa oportunidad, ¿no? Bueno, Terelu Campos cuenta que por lo visto en su último blog cómo vivió el Sálvame Fashion Week y asegura que se sienten maltratados por Mediaset, ¿vale? Estas cositas, pues bueno, tú las puedes contar en tu zona de confort, en tu zona íntima, y bueno, se le puede escapar a alguno, pero que lo hagas en un blog, tío, en un blog de lectura que va a llegar a Mediaset, evidentemente creo que se ha enterrado su futuro como Telecinquera y ya no digamos en la televisión, es decir, yo creo que puede entrar en una cadena autonómica, un Telemadrid, un tal, un cual, Castilla-La Mancha, lo que sea, pero realmente Telecinco y Antena 3 ahí para de contar, en Antena 3 no van a contar con ella, es totalmente Telecinquera y en Telecinco, evidentemente, después de lo que ha hecho hablando mal de Mediaset, creo que se acaba de enterrar su futuro profesional totalmente, quedan 16 programas para que Sálvame se despida de la audiencia que es Telecinco tras 14 años y por ello todos los colaboradores están dándolo todo en su recta final, así lo demostraron todos el pasado viernes en la cuarta edición de Sálvame Fashion Week, tal y como destaca a Tere Lucampo en su último blog de lectura. En el además Tere Lucampo no duda en cuestionar la forma en la que están tratándoles en Mediaset después de enterarse por la prensa de la cancelación del programa y de los feos y desaires que les han hecho en los últimos tiempos al no aparecer en la promo de liderazgo de Mediaset en abril ni destacar sus audiencias diarias pese a liderar su franja. Bueno, esto como tendrán que entender cuando se hace telebasura y hay tantos problemas, tantas demandas de que no saquen pecho con un programa que están queriendo un poquito desenterrar, ¿no? De hecho tengo entendido que han perdido anunciantes, ojito con este tema porque han perdido algunos anunciantes, cada vez son menos los que tienen Sálvame. Es algo que en teoría tendríamos que hablar en un vídeo un poco más extenso, pero bueno, lo hablaremos, lo hablaremos, prometo hablarlo, pero están perdiendo incluso anunciantes, ¿vale? Este año el Sálvame Fashion Week 2023 era un evento especial por lo que todos sabéis que conlleva. En cuatro semanas dejaremos de estar en la parrilla de Telecinco. Esto hizo que me tomara este show televisivo de otra manera y tuviera ganas de hacerlo y de darlo todo, confiesa Tere Lucampo en el blog, tras contar lo mal que lo pasó al romperse el dedo antes de empezar la Sálvame Fashion Week y tener que ser atendida por los médicos. Tras ello, Tere Lucampo no duda en aludir a la victoria de Cristina Porta y de dejar claro que la ganadora tendría que haber sido Pilar Vidal. La ganadora fue Cristina Porta porque así lo ha decidido el público, también Rosa López ganó OT y al final quien triunfó fue David Vival. Ahí lleva razón, ¿no? Ahí lo dejo, recalca la presentadora. No tengo nada en contra de Cristina Porta, pero mi ganadora, y me atrevería a decir que la de todos los compañeros fue Pilar Vidal. Tere Lucampo habla claro, no nos sentimos bien tratados. Aquí es donde viene un poco el kit de la cuestión. Pero sí hubo algo que destacó de esa cuarta edición de la Sálvame Fashion Week, es la emotividad desde el principio con el mensaje de reivindicación en las camisetas. Esa frase que ya marcaba la emotividad de lo que estábamos viviendo esa noche, cito palabras textuales. Estoy muy de acuerdo con las palabras del comienzo del programa de María Patiño, Jorge Javier estaba con nosotros en nuestro corazón, pero nos hizo mucha falta que estuviera físicamente. Lo que sí hubo durante toda la noche fue compañerismo y buen rollo. Me sentí arropada por todos mis compañeros que sabían que todos lo estábamos pasando mal. De alguna manera, y me emociono al escribir esto, hubo un silencio y unas miradas cómplices en las que unos y otros a otros nos decíamos que estaremos juntos hasta el final, aunque hayan decidido que nos vayamos en pocos días. Destaca Tere Luc ante la cancelación de Sálvame, ¿no? Por último, Tere Luc no duda en decir alto y claro que todos están unidos, pues todos consideran que no han sido bien tratados en los últimos tiempos por los FC Media C. Cada uno tenemos una particularidad y eso ha hecho grande a Sálvame. Somos tan diferentes que en ocasiones nos hacen estar muy unidos cuando nos sentimos no bien tratados, digámoslo así. Evidentemente, con estas declaraciones, por muy suavita que haya querido terminar con esta frase, no muy bien tratados, ahí edulcorándolo. En fin, al final, por mucho que edulcores la frase, has dicho lo que has dicho. No te has sentido bien tratada por Mediaset. Yo creo que Mediaset ha hecho, dentro de lo posible, os ha dado demasiadas oportunidades. Os han dado los últimos dos años muchísimas oportunidades desde redes sociales, se os han dicho. No estamos de acuerdo con la televisión que estáis haciendo. No estamos de acuerdo con el análisis que estáis haciendo de la situación de Rocío Carreras con Antonio Aviv Flores. Y no estamos de acuerdo tanto en cuanto las audiencias empezaron a caer del 18% al 11, al 12, al 13, al 10. Y lo habéis ido viendo. Y no obstante, habéis seguido queriendo vender una mentira haciendo una cosa y derribo a una familia que al final se convirtieron en varias. Metieron a Ortega Cano, a Amador Moedano y compañía. A Raquel Boyo, en fin, a muchísimo, ¿no? A Raquel Mosquera. Y al final, pues, la gente se reveló ante esa causa y evidentemente, pues, se hizo el vacío con esa bajada de audiencia. Es verdad que se sigue siendo líder muy raspado con Antena 3. Algunas tal de sí, otras no, en cuanto a Sálvame. Pero no es lo mismo que estábamos hablando hace dos años y medio cuando teníais el doble de espectadores y el doble prácticamente de cuotas de pantalla, ¿vale? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Queréis que Terellu tiene opciones de volver a Telecinco después de esta rajada monumental? Dejármela en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!